Sí, lo vi todo. Hoy a la tarde lo vi todo. Y lo marcás vos, ¿no? No, sí. A ver, el papel patético del presidente me asombró. Además, su cara, qué sé yo, cara de asco, de bronca, ¿no? Mientras hablaba a Cristina, su posición era así, ¿no? Mirándola con odio. Está muy resentido con Cristina. Muy, muy, muy. Y ella, indudablemente con él, ¿no? Se detestan, se odian y hoy estuvieron para la foto. Fue patético también el hecho de abrir, ¿viste el movimiento de la llave? Fueron 30 segundos y se bajaron. ¿Qué sé yo? Me parece que es un gobierno terminado. ¿Sí? A mí me da esa sensación, sí, de gobierno terminado. Vos sentís que está terminado el gobierno. Pero mirá que faltan siete meses y pico. Sí, sí, obviamente. No, digo, terminado políticamente, indudablemente es eso. Y, ¿sabés qué? Me marqué las tres palabras que ponías en tu graf, esto de pánico, plata y poder. Las tres P. Las tres P. Pero son las tres P, justamente, que siempre utiliza el populismo, ¿no? Es la típica. Y además, presentando una obra de infraestructura como el gasoducto, que se llama Néstor Kirchner, ¿cómo puede ser que lleve el nombre y apellido de uno de los, o él, presidente más corrupto de la historia argentina? ¿Viste el tuit de Macri? La presentación, justamente, de esta obra monumental, porque hay que decirlo, la obra es buena. El gasoducto, pero está muy bien. Es bárbaro, es sensacional. A mí me encanta ese tipo de obras de infraestructura. Ahora, utilizar el Día de la Independencia para inaugurar esto, porque en realidad esto se tendría que haber inaugurado el 20 de junio. El 20 de junio. El Día de la Bandera. Sí, ya estaba, creo que ya estaba listo para ser inaugurado. Pero el problema cuál era, que la interna era tan feroz y a muerte, y además no tenían candidato a presidente, entonces no lo inauguraron en ese momento, lo inauguran ahora, utilizando el Día de la Independencia, ¿no? Y presentándolo como el Día de la Independencia energética, ¿no? Son creativos. Eso también es el populismo, ¿no? Son creativos en el relato. ¿Vos sabés qué? En el tuit de Macri, que lo acaba de subir, mostralo si lo tenés por ahí. Fíjate, a ver, ¿verdad que quiero llegar al momento en que dice que no quiere nombrar el gasoducto por el nombre de Néstor Kirchner? Yo coincido con eso, porque no puede tener el nombre y apellido del corrupto, el presidente más corrupto de la historia. O sea, a ver, Néstor Kirchner no fue condenado, igual que Cristina, porque se murió. Pero si no hubiera sido condenado por robar y tener el nombre de esta obra, o de tantas otras obras, que se llame el Centro Cultural Néstor Kirchner, es una vergüenza. El gobierno anuncia con momos y platillo un gasoducto que llega tres años tarde, y cuyo demora le costó a la Argentina más de 5 mil millones de dólares. Claro, porque había un decreto presidencial del gobierno anterior y se tendría que haber empezado a hacer el gasoducto en el 2020. Este gobierno tiró abajo ese decreto, arrancó de nuevo. ¿Y por qué, Cristina, coincido con vos, Cristina le echa en cara cuando le dice a Sergio Massa, vos tuviste el coraje de hacerlo? Porque el que no lo tuvo, lo tenía sentado al lado, que era el presidente, que no usó justamente la lapicera para firmar el decreto, la licitación que tenía arriba de su escritorio. Discutiendo con cuestiones ideológicas. La gente de la cámpora lo insultó durante mucho tiempo. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado, solo tenían que avanzar, en lugar de eso tuvimos discursos rimbombantes, pero la realidad es que en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar. En 2015 entregaron un déficit energético brutal que con mucho esfuerzo de todos los argentinos logramos revertir solo para volver a perderlo ahora. Subí, por favor, que quiero llegar a seguir con... De todas maneras, quiero felicitar a los ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de presión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales. Totalmente. Lo que pasa que... A ver, digamos lo siguiente, ¿no? Ahora hicieron este gasoducto, ahora, de apuro, de apuro, para mostrar algo con vistas a una elección. Como inicio de campaña. Pero en realidad tuvieron la oportunidad... A ver, el kirchnerismo lleva 16 años, vamos para 16 años de gobierno kirchnerista, 20 de kirchnerismo, ¿no? Cuarto gobierno kirchnerista. Néstor, 2 de Cristina, 3, 1 de Alberto y Cristina. Y se apuraron, y se apuraron porque los números son terroríficos. Pero durante todos los gobiernos de Kirchner, tanto de Néstor, de Cristina, los dos, lo que hicieron fueron pingües negocios con el gas. Con los subsidios. Pingües negocios con los barcos gasificados, los barcos de GNL que llegaban a la República Argentina. ¿Por qué no hicieron el gasoducto antes? ¿Por qué? ¿Vos te acordás que un día, creo que fue con Chávez, Néstor Kirchner, desparramó sobre una mesa un mapa y quería hacer el gasoducto de Venezuela, Argentina? Iba a pasar por Brasil. Exactamente. Debe haber una foto, si la buscamos la encontramos. ¿Por qué no se hizo en ese momento? ¿Por qué no se hizo en ese momento? Porque había muchos negocios que hacer. Igualmente, este es un gasoducto... Yo estaba pensando que este acto, más populismo no puede haber. No, tremendo. Pero además, un gasoducto que no está terminado. Claro, o sea... Falta la segunda etapa. O sea, lo que han prometido hoy vendrá en una segunda etapa. Es típico de las inauguraciones kirchneristas, ¿viste? Como la de los hospitales, que te inauguran 80 veces. Cáscaras, cáscaras, cáscaras. Yo estaba pensando en tu libro, ¿no? Poneme la etapa del libro de Eduardo, que por otra parte anda muy bien. No, la vamos a poner ahí así. Ya está 29. Es una cosa increíble de una semana. Sí, muy bien. Para mí todo esto es nuevo, ¿no? 10 lecciones para salir a Trampa Populista, prólogo Agustín Laje, Editorial Planeta. Es nuevo para vos, ¿no? Sí, es un mundo nuevo. Vos lo tenés... Es un mundo que vos ya conocés de memoria. Es un mundo lindísimo. Pero la verdad es un mundo nuevo. No sabés lo lindo que es, porque detrás de cada libro hay un montón de gente laburando. No, es tremendo. Todavía el olor a imprenta que tienen los libros, y cuando vos ves pasando, cuando sale la primera edición, pedile que te manden un video de la primera horneada del libro. Y ahí vas a ver cómo... De las primeras 5.000 ediciones, ¿no? Sí, sí. Vas a ver cómo sentís el movimiento. Gente que labura a cualquier hora, ¿eh? No, otra vez. Porque cuando la edición tiene que salir, tiene que salir. Totalmente. Compartamos el primer textual, los que elegimos, los que seleccionamos con el equipo de producción de la cornisa del libro. Lo único que el populismo distribuye es sangre y muerte. Seducen a la ciudadanía con grandes promesas y discursos floridos de amor y felicidad para todo el mundo. Tal cual. Sigue. Con caritas sonrientes y amigables participan del sistema democrático y luego lo destruyen desde adentro. Lo degradan. Lo pervierten. Para mí una de las mejores definiciones de populismo en el libro la dio Isabel Díaz Ayuso. Que para mí es uno de los personajes políticos de este siglo más importantes que dio el planeta. Por eso lo tiene marcado. Aparecele con una camarita por ahí. Y atrás así vemos como lo marca. Ahí está. Vení, vení. Ella dice... El populismo lo que quiere es despojar al hombre de libertad. Y para hacerlo le tiene que quitar su propiedad. Lo tiene que debilitar económicamente. Tiene que borrar su historia. Tienen que reducir la calidad de la educación. Y luego tienen que contaminarlo. Todo con esa política de la cancelación para decirte qué tenés que comer. Cómo te tenés que comportar. Cómo ser un mejor ciudadano. Lo que necesitan es debilitar a la sociedad para hacer cada vez gobiernos más fuertes, más poderosos y perpetuarse en el poder. Esa me parece una decisión espectacular. O que atraviesa todo, ¿no? Pero por supuesto. Lo que hizo el kirchnerismo aquí en la República Argentina es tener... Yo creo que es una política de Estado esto de crear cada vez más pobres, porque aman tanto a los pobres que los multiplican, les encanta. Y además cada vez menos formados, cada vez más brutos. Cuanto más brutos y más pobres, mejor para ellos, para los populistas. ¿Viste la cantidad de días de educación que pierde cada una de las provincias? Tremendo. Santa Cruz. Santa Cruz creo que tiene 50 o 52 días en lo que va del año. 57, Chubut. Es muy fuerte. Paro tras paro, tras paro, tras paro. Siempre buscando alguna excusa nueva para parar. Porque también es un tema de los sindicatos. Los sindicatos también hacen populismo. Vos pones ahí a Varadel con un papel importante. Sí, pero claro, obviamente. Obvio, obviamente. Yo creo que no les interesa la educación pública. Los sindicatos, los Varadel de la vida, lo que hacen es expulsar a los chicos de la educación pública para mandarlos a la privada. Los padres no quieren que los chicos pierdan días de clases en una escuela pública. Por eso tratan de llevarlos a una ciudad. En el libro, 10 lecciones para salir de la trampa populista. Las 10 lecciones, perdón, no las doy yo. No, 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 ya sé. No, quiero aclararlo, porque si no dicen, ¿y este quién se cree que es? No, nada, no. Yo lo que hice fue consultar a Díaz Ayuso, a la calle Pou, Graciela Fernández Mejide, Julio María Sanguinetti, Santiago Peña, Alberto Barbieri en educación, al Tata Joffrey en seguridad, a Lori Zanata. Alberto Barbieri de la UBA, ¿no? Exactamente, el ex de la UBA. Ex rector de la UBA. Con quien hablamos justamente de lo que es el populismo en educación. Cayetana Álvarez de Toledo, que también me parece un personaje muy interesante en España. Y Juan Guaidó, ¿no? Bueno, acá precisamente, cuando hablamos de educación decís, los sindicatos encabezados por Roberto Varadel se han convertido en verdaderos obstáculos para la calidad educativa en nuestro país. Claro. Son militantes que usan el guardapoblo como disfraz y bastardean el trabajo docente. Totalmente. Es que nunca se fue hasta el fondo, hicimos una investigación acá varias veces, lo mostramos, ¿no? Con Luis Gazulla, de cómo los sindicatos de Varadel, en las seccionales de los sindicatos de Varadel se vacunaba. Sí, claro. Había una especie de ruta de la vacunación militante que estaban en los sindicatos de Varadel. Y hay que recordar, una vez más, que a María Eugenio Vidal hicieron 63 paros. Claro, por eso. Y a Axel Kicilloflin, no. Cero. No, cero, cero, cero. Mira, yo creo que el kirchnerismo en nuestro país es la peor pandemia política que ha tenido nuestro país. La peor pandemia política, una pandemia que ya dura 20 años, ¿no? Bueno, yo digo que el germen originario, o sea, la cepa originaria, es como el COVID, ¿no? El populismo, las dictaduras de izquierda, son como el COVID. Arrancó en Rusia, después llegó y se transformó en Cuba. Y en Cuba después la bacteria fue mutando, ¿no? En Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Fue mutando, así como tuvimos la Omicron y la Delta y qué sé yo. ¿Todo el peronismo es populismo o cuando te ponen primero Alberto Fernández y después Samasa, lo que están haciendo es confundirte un poco o hacerte creer que ellos van a ir para otro lado? No, lo que creo, a ver, lo digo bien en el libro, ¿no? Que para mí el populismo, a mí no me importa si es de derecha o de izquierda. Ajá. Es populismo, punto. O sea, para vos, por ejemplo, ¿Bolsonaro? Un Trump y un Bolsonaro son populistas de derecha, ¿no? Una Fernández de Kirchner, una, qué sé yo, un Evo Morales, un Chávez, un Maduro, son de izquierda. Pero no importa de dónde vengan, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de metodología, ¿no? De cómo se te mete en la vida de los pueblos. Acá decís, como dice la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ahora llamamos populismo a lo que toda la vida fue demagogia. Exactamente, exactamente. Ahora, con ese criterio, metámonos en la actualidad. ¿Javier Milei es populista? No lo sé, no lo vi gobernando nunca, qué sé yo, no tengo idea. ¿Cómo poder decirlo si no gobernó? ¿Qué análisis haces de las últimas denuncias contra la libertad de Avanza y contra Javier Milei? En el sentido de que, desde que vendería las candidaturas hasta que tiene una alianza con Sergio Massa, o que tendría una alianza con Sergio Massa para elegir. En lo que pude preguntar en la justicia electoral, si yo te ofrezco a vos ser candidato y vos aceptar, no sé, en San Luis, pero vos pones la plata de tu bolsillo para hacer tu propia campaña, eso no es delito. Ahora, si yo te cobro a vos para ser candidato y te pido 30 mil dólares o 50 mil dólares, eso podría ser un enriquecimiento ilícito o eso sí podría constituirse en delito. Bueno, y además habría que ver si es en negro o si es en blanco. Por eso, por eso. Acá estamos hablando de negro siempre, no, no, acá quién te va a poner un cheque. Sí, por el sitio. Acá las denuncias son de guita negra. Pero la denuncia tenés que probar, ¿no? Así que me dijeron eso. Y esto le hace, analicemos políticamente, ¿le hace mal? O como dice Pablo Rossi a veces cuando hablamos, es como ese veneno que le das a determinadas cucarachas y las terminás engordando. No, qué sé yo, algunas encuestas lo dan a mi ley bajando. Ya algunas lo tienen en 17, otras en 18, 19, 20. Y ya no tantas encuestas lo tienen en 25. Algunos a ese efecto lo llaman se pinchó, otros se debilitó, qué sé yo, cada uno le encuentra... No, otro dice, están empezando a aparecer los candidatos de las demás fuerzas, entonces ya no está jugando solo. Y no, obviamente, ya por lo menos ya sabemos cuáles son los jugadores que van a estar en la cancha el 13 de agosto, ¿no? Ya sabemos quién es quién y quiénes van a competir contra quién. Sergio Massa no es el candidato único de Unión por la Patria, viste que te venden, te quieren hacer creer... Venden el candidato único. Te quieren hacer creer que es el candidato único. Acuérdate que Massa había dicho, yo si no soy el candidato único, no juego, no cuente conmigo. Y ahora tiene que competir contra alguien que se llama Grabois. Sí, lo están modulando a Grabois, viste, un día lo putea fuerte, otro día lo putea un poquitito más despacio. No, lo llamaron al orden, le dijeron bajá los decibeles. Por lo menos lo que me contaron es bajá un poquito. Bueno, y en el medio de esto, Eduardo, está la... Porque le sirve a Cristina también para que el voto desencantado con Sergio Massa, por lo menos vaya ahí. Sí, pero ¿cuánto? Porque si Juan Grabois le come la base electoral a la cámpora, a Máximo Kirchner, la cámpora que está golpeada, yo diría también diezmada. Algunos encuestadores te dicen que está entre 5 y 10, más o menos, qué sé yo. Pero nunca Sergio Massa, la verdad, está teniendo la oportunidad de su vida, ¿no? Porque Sergio Massa fue varias veces candidato a presidente. Sí, sí. Varias veces. Sí. Lo que pasa es que siempre tenía un techo electoral, que era el 15%, ponele. ¿Y ahora? Y ahora arranca con un... ese era techo. ¿Vos decís que no hay que subestimarlo? Ahora arranca con un piso. Con un piso. De 25, ponele. ¿Vos decís que no hay que subestimarlo? Y creo que está en el mejor... Yo, para mí, igualmente, para mí, el kirchnerismo está terminado en esta elección. Para mí, me parece, me da la sensación que no puede ganar el kirchnerismo o el peronismo con tres dígitos de inflación anual. Yo comparto también eso. Y después está lo que pasa, la realidad, la gente. Nosotros en la cornisa siempre hacemos este tipo de informes. Agustina Girón, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Eduardo, también. Así es. En el medio está la gente que hace de todo para poder llegar a fin de mes. Nosotros fuimos específicamente a esta feria que estás viendo en este momento. Se llama Sol y Verde, está en José C. Paz. Es una de las más grandes del Conurbanao. Y allí nos encontramos estas historias que tienen que ver con el vender y comprar lo que se pueda para subsistir, porque esa es la palabra, ¿eh? Ya ni siquiera llegar a fin de mes, es subsistir. Fuimos a través de Anabela, ¿eh? Que es nuestro punto de partida. Ah, no sabés lo que es Anabela. Es una... Yo digo... Un ejemplo, Anabela, ¿eh? Perdón, Agustina. Sí. La Argentina debe estar llena de estas Anabela, ¿no? En el buen sentido, lo digo. Por eso todavía no explotó la Argentina. Por eso todavía no se cayó. Pero perdón, Agustina. Mirá, no les quiero adelantar mucho para que escuchen ustedes mismos la historia de Anabela, pero realmente tiene 20 años, tiene mucho para contar. Y ella es quien nos invita a visitar esta feria en la que después encontramos muchas de estas historias, ¿no? Porque su historia, su ejemplo, nos lleva a este mundo de realidades tan diversas que se viven allí, en José C. Paz, en esta feria Sol y Verde. Mirá. Buen día. Buen día. Está fresquito. Está fresquito. Se arranca muy temprano porque si no, no con seis mesas. Claro. Entonces, te toca, si no es con seis mesas, te toca tirar todo en el suelo. Y a veces, si tienes ropa, se te humedece y demás. Entonces, toca sacrificarse tempranito. ¿Vos qué vas a vender hoy? Yo vendo ropa usada porque, bueno, me ayudan juntando acá en casa a mi cuñada, a mis tías, en el merendero en el que ayudo. Entonces, eso voy acumulando y llega un punto en el que digo, bueno, voy. Yo tengo 20, recién cumplidos, el mes pasado. Tengo un hermanito chiquito de 13 años y un hermano mayor de 29. No te cuento a mis padres porque lastimosamente son fallecidos cuando yo era más chica y, bueno, nos tocó hacernos cargo de él. Cuestión que hoy en día mi hermano no sostiene económicamente pero no alcanza. Entonces, para cubrir mi carrera, para poder sustentar algunos gastos del colegio de Tiago, hago changuitas. Te soy sincera, una vez al mes será que comemos carne o pollo. No como en la facu, no gasto nada en la facu o ya sea nada. Antes que me compré un alfajor, una galletita o algo para comer porque si no no llego a pagar el pasaje. ¿Qué estudias? Estoy terminando el CDC para la carrera de arquitectura. Es complicado, es cuantas veces me quería bajar pero no, bueno, tengo a mi Pilar que es mi hermanito que, bueno, lo hago por él y por mí también pero más que nada por él porque sé que en un futuro vamos a poder tener algo mejor. Vamos, tempranito y ya a primera venta. Te voy a dar suerte. Siempre, el que te compra primero te da suerte. Le diste suerte. Muchas gracias. ¿Podemos mostrar lo que llevas? Un pantalón, perfecto. ¿Cuánto? 200. 200. Buen precio. Buen precio. Bien. Al igual que Anabela, miles de personas vienen acá a esta feria a comprar y a vender. Hay de todo, desde calzado, ropa, comida, verduras, frutas. ¿Cuánto se venden en una verdulería y cuánto lo vendes vos? En la verdulería venden, por ejemplo, casi mil pesos, pero yo lo vendo a 300 pesos. 300 pesos. El repollo entero. ¿Este qué? Grande. El repollo. Enorme. Enorme. Venden en la verdulería. Este va a vender como 500 pesos, pero yo lo vendo a 200, 150. Mucha diferencia. La gente la busca y la carne está re caro, caro, no se alcanza para nada. La plata es mil pesos, parece 100 pesos. Claro. Y antes yo, cuando tenía a mis hijos, yo lo compraba como mil pesos, como un montonazo lo llevaba, pero ahora no. Y ahí tiene que buscar, tiene que buscar precios. Claro. Sí, aún no queda otro. Uno compra lo necesario, es justo, viste, lo que uno consigue es el precio, que sabemos que en otro lado está más caro. Encima va eligiendo la segunda clase, viste, porque la primera ya no se puede comprar, segunda y tercera, porque cada vez va más jodida la cosa. Carne es olvidarse. Ya antes comía, o sea, una vez a la semana ni ahí. Ya no, ¿no? Mucho pollo, verduras, verduras, arrobas. Llegamos cerca de las 8 de la mañana, ya estamos cerca del mediodía, varias horas. ¿Cómo viene la mañana de ventas? Alguito se vendió, podría estar mejor, pero se vendió algo. ¿Qué significa esta feria para vos? Y una salida laboral, un ingreso extra, tengo historia, porque veníamos cuando éramos chicos con mi hermano, era un paseo más, y ahora es una fuente de trabajo. Es una manera humilde, pero nos sirve, todo tipo de ingresos nos sirve, así que seguimos batallando. Impresionante la historia, están rompiendo su propia base electoral, Eduardo, ¿no? Claro, obviamente. Pero vos imaginate, cuando mostrás esa imagen, mirá, esta imagen. Impresionante. Es impresionante. ¿Vos creés que al populismo de los Kirchner le interesa sacar a la gente de esta situación? No, de ninguna manera, porque creen que van a, que con eso tienen votos, ¿no? Impresionante. Y el populismo te dice, bueno, pero por lo menos tiene una buena changuita, ¿no? Qué sé yo, ¿no? A mí me da mucha tristeza, pero bueno. Claro, yo comparto. Acaba de subir, creo que a su Instagram, o un Instagram de... Sí, a su Instagram, ¿no? Cristina Kirchner, el siguiente texto y la siguiente foto, abriendo la válvula. Mira, la primera cosa que se me ocurre es decir algo que está muy adentro nuestro. Esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros que corran la recuperación de nuestra petrolera de Bandera en el 2002 y los acuerdos que supimos celebrar con Chevron, culminan con esta parte que es el transporte de energía. Queremos exportar, pero también, etcétera, etcétera, etcétera. Este gasoducto fue planificado en el año 2015 y recién se ejecutó durante nuestro gobierno. Quería agradecerte, Sergio, por la fuerza que le pusiste al gasoducto, pero también por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, no arrugaste, vas para adelante y eso siempre es bueno. Tiene que saber todo aquel... etcétera, etcétera. Mirá vos, bueno, mucho de lo que ya había dicho en el discurso, en realidad son textos. Me acaban de mandar la última encuesta presencial de Subán Córdoba, que tiene que ver con lo que me preguntaste antes. De Milley. Sí, de Milley, Javier Milley tiene todavía 24.5 para Subán Córdoba y Sergio Massa tiene 25, ¿viste? Te dije que era 25.1, que creo que es el techo electoral. Y Grabois tiene dos puntos, o sea, tiene 27 puntos en total. Grabois, ¿y junto por el cambio cuánto tiene? Y junto por el cambio tiene 29, casi 30. 29 sumando los dos. Exactamente. ¿Qué olor tenés con el tema de las encuestas? Según con quién hablas, qué sé yo, hay algunos encuestadores que te dan a Patricia muy arriba, hay otros encuestadores que te dan empate, casi un empate técnico, y otros encuestadores que te dicen la red te está ganando por poco. Yo creo que está muy peleado, me parece que va a ser voto a voto. La interna junto con el cambio va a ser muy, muy peleada, ¿no? Sí, sí. En el grupo empresarial, cuando vos hablás con ellos, te dicen, sí, nosotros vemos en Patricia una fuerza, qué sé yo, no sé, me parece que está muy abierta. Bueno, pero ahora empieza la campaña. Ahora arranca la campaña. Están revoleando videos por todos lados, hay un video de Patricia, no lo vamos a poner, pero hay un video en donde aparece Patricia, primero equivocándose, dando algunas definiciones económicas con Johnny, otra conmigo, y lo pega en eso a Franco Rinaldi, un poco contestando a la Patricia, pero jugando con la idea de que Franco Rinaldi tuvo expresiones discriminatorias. Hoy pidió disculpas en un tuit muy largo. Ah, ¿por qué no subimos ese tuit, por favor? ¿Qué opinión tenés sobre eso? No me gustó para nada. A ver, cuando él fue discriminado, ¿te acuerdas que hace poco fue discriminado? Sí, sí, sí. Lo traje acá al noticiero, hicimos una nota muy importante, nos pusimos de su lado, obviamente. Y esta vez no me gustó, la verdad que es muy fuerte, cuando vos lo ves es muy fuerte. Pero hoy pido hola a todos, lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. A mí mi padre me enseñó desde chico que aquel que se equivoca y pide disculpas por lo menos se equivoca una vez, no dos. Si no pedí disculpas te equivoca dos veces. No sé, qué sé yo. Él estuvo en el programa de Leuco con Franco Rinaldi y con Jorge Macri, quien dijo, igual que dijeron Horacio Rodríguez Larreta, etcétera, etcétera, que no les había gustado para nada lo que había dicho, pero que, no sé qué dijo Horacio Rodríguez Larreta, pero Jorge Macri dijo, yo creo en las disculpas de Franco Rinaldi. Hay como un tema acá que es, la política todo lo exacerba, ¿no? Yo escuché y vi, me parecieron muy feo todo lo que dijo, deplorable, criticable, tendencioso, discriminador. Ahora, que te quieran crucificar cada cinco minutos por cada cosa que decís... Estamos en la época de la cancelación, es muy complicado. Me parece que es por lo menos para discutir, ¿no? Sí. Porque con ese criterio, no sé, en el gobierno todavía no hablaron. Nadie en el gobierno habló del caso Cecilia Strasovsky. No. Nadie. No, nadie. 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 Y se rasgan las vestiduras con este tema o con otros temas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Jugamos al qué le sobra y qué le falta? A ver si puedo, no sé. A ver, vamos. ¿Qué le sobra a Patricia Bullrich y qué le falta a Patricia Bullrich? Arranquemos con el qué le sobra. Para mí, a ver, le sobra no es negativo, ¿no? Le sobra es al contrario, ¿no? No, 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 claro. Es ponderando. Sí, sí. Depende que le sobre, ¿no? No, no, no. A mí me parece que le sobra coraje, le sobran ovarios. Es una mujer con ganas. Me parece que en las últimas dos semanas se puso el traje de presidente. ¿Sí? ¿Vos lo sentís así? Yo lo veo de esa manera, sí. Lo siento de esa manera. Que efectivamente se puso el traje de candidato a presidente. Yo quiero ser... Tiene decisión, lo cual me parece fantástico para un candidato a presidente. ¿Y qué le falta o qué le faltaría? Quizás le falta carisma. Yo creo que ningún candidato tiene carisma. ¿Ah, viste? No veo candidatos con un gran... Magnetismo. Exactamente. La verdad. Y a aquel que tiene un poquito de carisma le faltan otras cosas, pero si querés lo vemos después. ¿Le falta conocimiento económico? ¿Le falta una propuesta económica clara o no? A ver, Horacio Rodríguez Larreta por lo menos es economista. Así que conocimiento económico tiene. Te puede gustar o no, pero tiene claro dónde quiere ir, ¿no? Yo no sé que... A ver, Néstor Kirchner también decía que él sabía mucho de economía y era un bruto. No, claro. Lo que tenía era un cuadernito. Yo no lo vi ese cuadernito. Tenía un cuadernito donde decía el IVA, el ingreso de la recaudación todos los días, lo que entraba y lo que salía de gas, el gas que se venteaba. Entonces muchos decían que eso lo hacía saber mucho de economía. Claro, exactamente. Pero no sabía. Menem tampoco sabía de economía. El que sabía de economía era Cavallo, ¿no? Yo no sé si un presidente tiene tanto que saber de economía, la verdad, sinceramente. Pero bueno. ¿Qué le sobra y qué le falta, señor Eduardo Feynman, a Javier Milei? ¿Qué le sobra? Me parece que... ¿Puedo empezar por lo que le falta? Sí, ¿cómo no? Le falta apaciguarse un poco más, tranquilizarse un poco más. ¿Vos decís que eso le juega en contra? Enojarse menos. Eso le juega en contra, me parece. Y le falta aceptar debates. No, Milei no es alguien que debata. No digo con un periodista. No, no, que intercambie ideas. No debate con un par, ¿no? Yo creo que sería muy interesante verlo a Milei debatir con otro candidato a presidente. Con Bullrich, con Larreta, hasta con Massa. Me encantaría verlo. Porque además, me parece que haría falta. Así que eso es lo que le falta. ¿Le falta estructura política también? ¿Alguna de las cosas que les pasa con los candidatos no tiene que ver con la... Aparentemente le estaría faltando estructura política. Es que para ser candidato a presidente... Tienes que tener, no sé, creo que tenés que estar, tenés que tener una estructura que ocupe como 2.000 cargos. Más. O más. Más, mucho más. Solamente que creo que para el Ministerio de Economía necesitas como 1.000. Así que me parece que necesitas entre 5.000. Si a mí me preguntás, yo creo que alguna de las cosas que pasan con las candidaturas, independientemente de la discusión judicial, que yo creo que se tiene que dirimir, debe tener que ver con eso, ¿no? Sí. Gente que arribista, su estructura apurada por rellenar los casilleros, ¿no? ¿Y qué le sobra a Javier Milei? Me parece que le sobra conocimiento económico. Una vez estábamos en la primera mesa de animales sueltos con Alejandro Fantino y en la mesa, ¿viste que estaba Juan Carlos de Pablo? Sí. En ese, en 2016 empezamos a conocer a Javier Milei, ¿no? Que yo ya lo entrevistaba en A24 porque él era el economista jefe de Ornequian, ni más ni menos. De Aeropuerto, ¿no? No es un chiste ser economista jefe de un empresario tan importante que hoy Cristina lo defenestró de una manera asquerosa. Sí, ¿no? ¿Viste? Asquerosa, asquerosa. Pero bueno, no importa. Pero, y el mismo Juan Carlos de Pablo me decía, yo le preguntaba, ¿qué opinas de Milei? El tipo es fantástico. El tipo de economía sabe, es loco. Es loco. Me decía, está loco. Pero el tipo es un fenómeno en economía. Bueno, a ver, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, Eduardo. El tipo es un fenómeno, sabe economía, pero si es medio loco, ¿está bueno para gobernar? Ah, hay que ser. O el coraje es suficiente para gobernar porque, ¿viste? A ver, coraje. Cristina acaba de decir que Massa está lleno de coraje también. ¿Es suficiente para gobernar? Massa tiene mucho coraje, pero la inflación sigue subiendo. El dólar blue sigue subiendo, la pobreza sigue subiendo. Y de economía no sabe. Bueno. Es abogado, de economía no sabe. Tiene gente al lado que sabe. Rubinstein es un tipo que sabe, el 2. Pero bueno, parece que no la vienen pegando, la verdad. Y hablando de Massa, ¿qué le sobra y qué le falta a Sergio Massa? ¿Qué le sobra? El tipo es un encantador de serpientes. ¿Eso es bueno o es malo? Para la política a veces es bueno. Según. Acordate, recuerdo lo que dijo en el año 2008 Néstor Kirchner, ¿no? Que Sergio Massa era un tipo muy habilidoso en la política, muy ambicioso, con empresarios poderosos que lo apoyaban. Alrededor. Y que además era un gran hijo de puta, ¿no? Esas eran las características que le veía Néstor Kirchner, su maestro, a Sergio Massa. Yo lo que tiene Sergio Massa, lo que le sobra a Sergio Massa es carisma. Capacidad de seducción, de convencimiento. Claro, pero lo que le falta profundamente, Massa está muy bien con la política, está muy bien con los empresarios poderosos de este país, está muy bien con sus empresarios amigos, muy bien están haciendo pingües negocios, pero está muy mal con la sociedad, la sociedad no le cree absolutamente nada, dice A y no le creen, dicen B y no le creen. Vos fíjate que siempre aparece la palabra o panqueque, o vende humo, o mentiroso, tiene un problema con la sociedad, eso es lo que le falta. Y finalmente, en este juego, ¿qué le sobra y qué le falta? ¿Qué le sobra a Horacio Rodríguez Larreta y qué le falta a Horacio Rodríguez Larreta? Para mí le falta carisma, le sobra gestión, está sobrado con... Lo mismo que Sergio Massa, Sergio Massa también es un tipo de gestión, es un tipo capaz de laburar 24 horas. Y Horacio Rodríguez Larreta lo mismo, o sea, le sobra laburo, gestión, compromiso. Creo que le está faltando el discurso que la sociedad... Hoy la sociedad está muy polarizada, yo la veo muy en las puntas, o es Patricia Bullrich o es mi ley. Y en el centro te dejan a Larreta y a Massa. La gente está queriendo esto, de las puntas, ¿no? Así que... ¿Y es cierto que las elecciones se ganan por el centro? ¿O quizá las PASO se ganan por las puntas y las elecciones generales se ganan por el centro? No lo sé, yo... A mí me da la sensación que igualmente la llegada de Massa como candidato polarizó demasiado ahora, otra vez. Viste que antes era de tercios, ¿no? Como decía Cristina. Y ahora yo no estoy viendo tanto los tercios. Yo veo una polarización entre el Instituto Patria y... ¿no? ¿Cómo se llama? No, el Unión por la Patria. Pero es lo mismo, es el Instituto Patria. Unión por la plata, le decía vos, ¿no? Unión por la patria. Sí. O Unión por las Piedras. Unión por... Yo estoy convencido que el kirchnerismo... Ellos son los dueños de las piedras en la República Argentina, ¿entendés? Ellos las tienen guardaditas y ven cuándo te las van a tirar. Exactamente. Así que lo que veo es que las dos fuerzas mayoritarias hoy siguen siendo Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Ustedes saben que Eduardo se tiene que levantar a las 4 de la mañana, así que vamos a mostrarle algo y después le vamos a pedir su reflexión sobre eso. Y si no, déjame una camita acá atrás. Y lo vamos a despedir, ¿no? Y después, ustedes saben que todos los días acá, primero, en Radio Mitre está de... 6 a 10. De 6 a 10. Se le pasa con la nata, Moldaski y todo eso. Y después tiene acá una camita, ¿no? Exactamente, me dejan ahí un catre. Sí, para hacer un programita... Chiquito, cuadradito. Cuadradito. Prácticamente insignificante. Yo no entiendo cómo las autoridades de la Nación... Todavía. Este histórico y prestigioso medio de comunicación... Todavía te permite... Que yo haga un espacio. Bueno, compartamos esta investigación. Silvina Martínez y Luis Gazulla. Silvina Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mira, parece que el hambre y en la Argentina aumentan, eso no lo podemos negar. Y el negocio de las cooperativas...